En Iberdrola estamos absolutamente convencidos que el desarrollo del sur sureste pasa por la disponibilidad de energía competitiva y confiable para el desarrollo de un tejido industrial y al mismo tiempo el desarrollo del talento local que pueda aportar la mano de obra cualificada que necesitará esa industria. Hoy con todos ustedes presentamos el proyecto STEM donde apoyaremos junto con nuestros socios para que los jóvenes de Oaxaca puedan estudiar carreras de ingeniería y a su vez con su talento ayuden a desarrollar el sur sureste. Becaremos durante los siguientes cinco años a 100 jóvenes para que puedan estudiar carreras de ingeniería y con un énfasis muy especial en la incorporación de la mujer a las carreras técnicas. Impulso STEM es una colaboración con Iberdrola Fundación, la Universidad Tecnológica de los Bais Centrales de Oaxaca, el Instituto de Energía Renovables, donde lo que queremos es darle formación a los profesores de educación media superior para que puedan generar acción de creatividad para los estudiantes. Es decir, les estamos dando la oportunidad a los profesores, participen en actividades de investigación guiadas para que las puedan realizar en sus salones de clase o en sus proyectos de laboratorio o en los proyectos de emprendedurismo. La participación que tiene la Universidad Tecnológica de Bais Centrales en Impulso STEM está radicado principalmente en la formación, el talento y la implementación de proyectos para buscar jóvenes que vengan a la universidad. La universidad estará haciendo diferentes tipos de recorridos con los profesores con los que han estado formándose en los cursos con el IERUNAM y vamos a estar haciendo intervenciones en los bachilleratos, en las prepas, en las instituciones de media superior en donde estén localizados nuestros aliados estratégicos. Profesores, investigadores y alumnos de las ingenierías que tenemos aquí matriculados harán intervención dentro de estas instituciones para buscar jóvenes que puedan venir a estudiar acá. Lo que yo pensaba que iba a ser Impulso STEM cuando llegué era un curso de teoría que era más que nada con el enfoque de género que es lo que me habían comentado. Sin embargo, llego y pues está interesante porque pues no es eso, sino que es cómo incluir la ciencia en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo los invito a que ustedes sean un reflejo con los estudiantes para que les compartan experiencias, para que ellos también puedan lograr el futuro que ellos idealizan. El motivo es impulsar a que las mujeres estudien ingeniería, romper con esas barreras. Y pues a través de la fundación se está dando esta capacitación a ustedes como profesores y orientadores vocacional para impulsar a que estudien ingeniería las mujeres. A mí me ha cambiado la vida, definitivamente, mi carrera.